¡Negro! ¡Mi Ricardo, no te vayas! No tengo más remedio, África. ¿Me necesitan en Monterrey con urgencia? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, hoy vamos a platicar de una actriz que en lo personal me enamoró en la película de Las Medias de Seda. Se me hizo de una belleza muy especial. Además, su personaje, no, me encantó, me encantó, me encantó. Vamos por partes. Durante la Guerra Civil Española y por la pobreza que se vivió en la posguerra, muchas y muchos españoles salieron de su país, algunos buscando asilo político y otros simplemente pues tratando de sobrevivir. Prácticamente ese fue el caso de la cantante y actriz Rosario Durcal. Quiero repetir el nombre, Rosario Durcal, porque muchos la confunden con Rocío Durcal, pero ella es aparte. Rosario Durcal llegó a México en 1947 cuando tenía solo 20 años de edad, muy jovencita, pero por su talento y belleza casi de inmediato comenzó a trabajar en el cine de oro mexicano. Su primera película fue En la Hacienda de la Flor, se acuerdan ustedes de Juan Charrasqueado de 1948. Y de ahí trabajó en otras cintas más. Yo la recuerdo, les mencionaba hace un momento mucho, en las medias de seda de 1955, al lado ahí del gran Joaquín Pardavé, de Armando Silvestre, pero también hizo terror, participó en la película Nostradamus en 1961 y hay mucho más que hablar de Rosario Durcal. Por eso les invito para que veamos el siguiente video y conozcamos su vida y su obra. ¿Qué fue de Rosario Durcal, bella actriz española que triunfó en el cine de oro mexicano? ¿Qué, qué? No, un momento, un momento, yo atenderé a ese tipo. Leandro, por favor. Rosita, Rosita. Su nombre completo era María del Rosario Sanz Ruiz. Nació el 1 de marzo de 1927. Rosario Durcal era originaria de Lugo, España, y se nacionalizó en México, país en donde hizo su carrera como actriz. Entre sus familiares figura el actor Fernando Rey, natural de La Coruña y fallecido en el año 1994. Rosario era bisnieta del que fuera gobernador de la isla de San Juan de Puerto Rico, el capitán general José Laureano Sanz y Pose. Su padre fue el militar Luis Sanz Rey y su madre Matilde Cadena Ruiz. La pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué ella dijo siempre que su madre era la pianista y escritora Tilka Rey? La respuesta es porque Matilde Cadena se cambió el nombre por Tilka Rey. Otra de las confusiones del público es si Rosario Durcal y Rocío Durcal son la misma persona. La respuesta es no, son diferentes artistas. Rosario Durcal tomó su nombre artístico por la amistad que la unía a la familia de los duques de Durcal, población de Granada, España. Rosario Durcal perdió a su padre de pequeña por asesinato, por lo que la niña se quedó con su madre y a sus nueve años vivió la guerra civil en Madrid. Rosario estudió en el Colegio de Madres Ursulinas de Loreto en Madrid para niñas huérfanas. Ahí se educaban y cuando crecían entraban a las casas para servir. En esta escuela, Rosario pasó a formar parte del coro, dadas sus cualidades de voz con registros de soprano, lo que hace que se incline por estudios musicales y de canto, con un excelente profesor de la época, Don Eladio Chao. Estudió también en el Real Conservatorio Superior de Madrid, por lo que en 1942, a la edad de 15 años, Rosario entra en la Compañía de Canción Española, que presentaba el espectáculo Cabalgata en el Teatro Maravillas y en otros escenarios. Pero la falta de un padre y las penurias económicas de una larga posguerra le hacen pensar e intentar emprender una nueva vida en América. Y para 1947, a sus 20 años de edad, la joven se marchó con su madre, la pianista Tilca Rey, a México. Y fue allí donde, a los 21 años, protagonizó su primera película, titulada En la Hacienda de la Flor con Pedro Armendariz. El gran talento de Rosario Durcal le permitió adaptarse a diversos géneros cinematográficos, incluyendo la comedia, razón por la cual realizó varias películas a lo largo de su trayectoria en el cine de oro mexicano. Algunas de las cintas en las que participó son La miel se fue a la luna de 1951, trabajando junto a Sara García, Alma Rosa Aguirre y Abel Salazar. La película clásica, Las Medias de Seda en 1955, al lado de Joaquín Pardavé, Armando Silvestre y Carlos Orellana. Vidas cegadas, Vivir y Amar, Amor de Artificio, así como La Maldición de Nostradamus en 1961, y La Sangre de Nostradamus en 1962, junto a Germán Robles, Aurora Alvarado y Julio Alemán, entre varias cintas más. Las Leandras de 1961. Su película más emblemática la llevó a España, en donde permaneció seis años en cartelera cinematográfica. Rosario Durcal hizo presentaciones personales en España, Italia, Francia e Inglaterra. Discográficamente, su tema, Carioca, se puso en los primeros lugares de ventas en toda Europa. Aunque se fue joven de Lugo, en su ciudad natal fue recordada en varias ocasiones. La distinguieron con la Ensebre Orde da Vieira, título que no pudo recoger porque se encontraba actuando en Nueva York. De hecho, hizo otras actuaciones en diversos teatros nacionales. Sin embargo, en España, nunca llegó a ser tan conocida como lo fue en México, e incluso en otros países de América Latina. En algunas de sus intervenciones en Galicia, llegó a interpretar canciones populares en gallego. Cuando volvió a Lugo, Rosario Durcal quiso conocer la casa en la que había nacido. Fue acompañada por varias personas al lugar. Tras su marcha, hubo un movimiento para pedirle al Consejo Municipal que le pusiera su nombre a una calle, pero esto no llegó a suceder. Periodistas que le hicieron entrevistas explicaron que se sentía muy orgullosa de ser lucense. Rosario Durcal murió en la Ciudad de México el 24 de junio de 1973, a los 66 años de edad, debido a una enfermedad pulmonar. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.